¡Vamos, ya! Hola, Cristian ¿Cristian? ¿A dónde vamos? A Señorío A Señorío A Señorío ¡Vuelo! ¡No! ¡No, recóndete! ¡No, no, no! ¡Tiene escopeta! ¡Venia! ¡Tiene escopeta! ¡Venia a correría! ¡Venia a correría! ¡Venia a correría! ¡Venia a correría! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira de mi franco. ¿Te gusta el nivel de mi escar? Sí, mira el nivel de mi franco. Me caí. 116. Bien. Ah, que están los bots. Vale, un bot. Sí, lo veo en esta casa. Se ha quedado en el estilo fijo. Eliminado. Yo tengo cuatro. Vamos a por ello, vamos a por ello. Pote, ¿quién hay ahí, no? Sí, vale. Hay un helicóptero, tío. ¿Dónde está el helicóptero? Es que menudo voluntario que tengo. Yo, yo... Acosta, fusil... Cousión... Un helicóptero. Un helicóptero, un helicóptero. Sí, un helicóptero. Sí, un helicóptero. Sí, pero... A ver, ponte el caso. No se a ese, le hemos sacado un helicóptero. Ah, con un helicóptero. ¡Ya cita 16, a ver qué! Tú le querías tomar otro el caso. ¿Tenéis la alzadera, para ir o poner ellos? yo tengo una pero no, 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 no os estoy viendo un herido un herido el helicóptero no no, no, no está con el helicóptero me mata con el helicóptero no, me mata con el helicóptero me mata con el helicóptero no, me mata con el helicóptero no, me mata con el helicóptero ¡Suscríbete! ¡No tengo armas, Dios mío! ¡Lasí me tengo que levantar! ¡Toma Christian! ¡Una armas, armas! ¡Mejor aquí! ¡Ah, sí! ¿Me dais bala de todo? Vale No Toma Christian Que yo tengo un millón ¿Escudos tenéis o algo? No Toma Sí Tres podis Acuad 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 Tienes escudo Mario Toma Tengo un millón Se necesito escudo Toma MGHT eh No hay un millón No hay una persona Cienes un millón ¿Como te tienes? Vale Yo tengo dos Yo dos también Cuidado la tormenta, vámonos Cuidado mi gancho, qué tío Y perdón, mirad ellos Vamos a ir Aquí está, está aquí Donde tu luz Espérate, me estoy echando El gancho, está ahí, ¿no lo han cogido? ¡No, no me presionan! Voy Gracias Tengo un escopeta mítica Algunos van a enfaderas Aquí hay luz De Christian Hay gente ¡No, no me presionan! ¡No me presionan! ¡No me presionan! ¡No me presionan! ¿Qué es el gancho? ¿Qué pasa? Tío, ahí es Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué? Ahí es Tío ¡Horto! ¡No me presionan! ¡Muyísima! ¿Tienen una escopeta mítica? ¡Eh, coger una! ¡Lutear, lutear, lutear algo! ¿Qué sé coger la escopeta mítica? ¿Aquí tiene la otra granada? ¿Aquí no? Pues... Pues... ¿Qué se acaba? ¿Qué? Toma eso Es que no sé si cogerla Bueno, vale, sí, la cojo Es que yo tengo una táctica legendaria Vamos súper bien Esta partida vamos a ganar, ¿eh? Vamos súper bien ¿Cuántas que te va a ir yo, Oxxo? ¡Eh, ahí hay un tío! ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! ¡Han pillado el drop, eh! ¡Así me da! ¡Así me da! ¡Casi! ¡Ahí tengo que ir! ¿Dónde? ¡Ahí donde apunta! ¡Ese ando! ¡Eh, tenemos que ir al punto! ¿Tenéis lanzaderas? ¡Sí, dos! Vale, bueno, bien, bien Entonces nos quedan reformos, quedan así, ¿eh? Ya, ya, ya No le damos ni una. No le damos. ¿Cuánto? No le damos a uno. Ahora. Ahora anda arribado. Es el andar arribado, chicos. Poner la cadera. Poner la cadera. Que aún no anda arribado. ¡No le damos! ¡No le damos! Aquí vemos que se nos va a hacer un andar arribado. ¡Uno es un escudo! ¡Me dispara otro, tío! ¡Uno es un escudo! ¡Aquí tengo uno! ¡Una muerta! ¡Una muerta! ¡Una muerta! ¡Una muerta! ¡Hay un tío ahí! ¡Muerto! ¡Hay otro allí, eh! ¿Tenéis escudo? Muerto te va a quedar tú como si... ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Puerro potis! ¡Yo había bajado aquí dos al chulo! ¡Yo había bajado por aquí! ¡Es el último, eh! ¡Es el último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se marca un acto en el escenario! Eh... ¿Qué cojones? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Sí! ¡Ves tu marco! ¡Se nos hacía bien! ¡Es que me ha hackeen esto! ¡Es hackeen! ¡Es hackeen! ¡Tío! ¡Quita mala! ¿Qué es el hackeen? ¡Una mala! ¿Qué va a pasar? ¡Se me ha dado 200... ¡Sí! Me quedan dos, eh, me queda uno, me queda ese. Está haciendo escudo, le he quedado todo el escudo. Hombre, eso voy a hacer, pero yo tampoco tengo mucho escudo. Está ahí, a la izquierda, Christian, ahí, en la construcción esa. Sí, sí. Es hacker, él y lo malo. El malo es hacker. Yo me he hecho 10 clips. Lo voy a disparar desde aquí. Yo me he hecho 3, Christian, 5, 8, y 10, y 8, 8, 9. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Somos el frío primo! ¡Ada igual! ¡No!